Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, mirad que pedazo de cubo que tengo hoy aquí Un Yushin de 10x10, ¿vale? El mejor 10x10 del mercado, ¿no? Un cubo guapísimo como podrás ver Pero este cubo no es para mí, ¿vale? Sino que puede ser para ti, ¿vale? Puedes ganarlo ¿Qué tienes que hacer para ganarlo? Bueno, estamos haciendo ahora un concurso en Cube Kings Que se llama Mis Sol Locas Cube Kings Tienes que hacer una resolución del cubo de Rubik, ¿ok? Y subirla a cualquiera de tus redes sociales Facebook, Twitter o Instagram Con el hashtag Mis Sol Locas Cube Kings, ¿vale? Una vez que hagas eso, con eso ya automáticamente entras a participar en el concurso Si tu vídeo, ¿vale? Si tu resolución es elegida por el jurado a la finalización del concurso Pasará a votación, ¿vale? Y en una votación final, o sea, nosotros como jurado en Cube Kings elegiremos 3 vídeos Y de esos 3 vídeos, luego los pondremos para que la gente vote Y si tu vídeo es el más votado, pues bueno, te llevará un 10x10 Al fin y al cabo tampoco tienes que hacer mucho, ¿no? Tan solo grabarte una resolución del cubo de Rubik Vale, la resolución del cubo de Rubik, lo suyo es que sea un tanto diferente, ¿no? Puedes hacer el cubo debajo del agua, cabalgando encima de un oso Yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Cualquier cosa estará bien También puedes hacer algo tan solo con edición, algún vídeo de postureo del cubo de Rubik Así resolviendo el cubo con algún fondo chulo, alguna musiquita Podéis editar el vídeo todo lo que queráis Podéis participar las veces que queráis, ¿vale? Eso está absolutamente de igual Es libre, es modalidad libre, entonces también podéis hacer el cubo entre dos personas Y si ganéis repartiros el premio, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, pasándolo el cubo a una distancia de 30 metros, ¿no? Y si lo cogéis todas las veces que no lo tiréis y conseguís resolverlo, pues mira, puede salir un vídeo chulo de ahí ¿Vale? Los dejo aquí en la caja de descripción el enlace al spot publicitario que hemos hecho Y el enlace a las bases del concurso Al fin y al cabo es bastante sencillo Tan solo grabar una resolución del cubo de Rubik Como se te ocurra, puedes estar patinando, montando en bici, en el monte, bañándote No sé, habría un millón de formas de hacer una sol loca, ¿no? Puedes estar afeitándote y con otra mano resolviendo el cubo Y si no te cortas, mira, también puede ser una sol loca Ok, lo recomiendo que no hagáis cosas peligrosas O si hacéis algo así, un poco, que esté controlado, ¿vale? No te juegues la piel por resolver el cubo por ahí haciendo puentis sin cuerda Porque eso, al fin y al cabo, es peor, ¿no? Que si ganara el cubo Ok, algunos diréis, vale, Red de Rubik, pero yo es que ya tengo el 10x10 No me gusta ese premio, no pasa nada Puedes elegir entre el 10x10 o un vale de compra por el importe del cubo O sea, que tú podrías, en caso de que ya tengas este cubo, si es que ganes Decir, vale, yo no quiero el cubo, yo quiero el vale de compra Y con ese vale de compra, pues te puedes comprar todos los cubos que tú quieras Bueno, por el importe del cubo, ¿no? Así que también, yo creo que es una buena opción para si alguien ya tiene 10x10 O a alguien no le gusta este premio Pero yo creo que es muy buen premio Ya digo, puedes participar las veces que sean Y ahora os voy a dejar un ejemplo de una Sol loca que he hecho yo Vale, me ha ayudado un amigo que es bastante Bastante manita, bastante especialista, ¿no? En esto de los coches Y bueno, él controla mucho Entonces, yo me fiaba de él Me la he jugado ahí un poco, estaba nervioso Creía que iba a ser más fácil de lo que parece Porque yo cuando Cuando me he puesto a resolver ahí el cubo Yo digo, ah, creía que iba a ser más fácil ¿No? Había presión Así que nada, os dejo con mi Sol loca Que veáis un ejemplo de algo que se puede hacer Y nada, vosotros ahora que es verano Y tenéis tiempo libre A participar, ¿vale? A subir vídeos y a grabarte resoluciones Y ya digo, puedes darle toda la edición que quieras Es estilo libre Prácticamente no hay reglas Son Sol loca Del 3x3 Lo que quieras Como quieras Cuando quieras Así que nada Yo os animo a todos a participar Creo que va a estar muy chulo El premio es para Europa ¿Vale? Tienes que ser de Europa Porque ahora mismo Cube Kings A donde vende Europa Entonces Es una pena No poder enviar el premio a México Chile Colombia, Argentina Y todos esos sitios Pero bueno De momento estamos Ahora mismo con esto para Europa Si es que funcionase bien el concurso Que espero que salga bastante bien Pues bueno De cara al año que viene O de cara a futuros concursos Intentaremos Que sea para todo el mundo Pero bueno Si quieres subir tu Sol loca Nadie te está sujetando Puedes hacer lo que quieras Sea de donde sea Pero ya digo Nada Mucha suerte Y os dejo con mi Sol Que sea para todo el mundo Solo Qué asiste Tienes que buscar Lone Tienes que Que sea para siempre Sin Queral Bueno chicos, pues ya habéis visto mi ejemplo Yo personalmente no participo Esto es tan solo un ejemplo Yo no puedo participar porque si no elegiría mi vídeo Pero bueno, ya digo Luego irán los vídeos a votación Y el que más voto recibo, o sea, el que más le guste a la gente Pues nada, ese que ganará Así que nada, ya digo Deseo muchísima suerte a todos Y a participar